Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Dice el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro del Génesis. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham, El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención de esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable. De la manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó, Si encuentro en Sodoma a 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿Destruirás toda la ciudad? Le respondió el Señor, No la destruiré, si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir, Quizá no se encuentre allí más que 40. El Señor le respondió, En atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió insistiendo, Que no se enoje mi Señor si sigo hablando. Y si hubiera 30, El Señor le dijo, No lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez, Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, Y si se encuentran solo 20. El Señor le respondió, En atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó, No se enoje mi Señor, Hablaré solo una vez más. Y si encuentras solo 10, Contestó el Señor, Por esos 10, No destruiré la ciudad. Palabra de Dios, Te alabamos Señor, Al Salmo número 137, Vamos a responder todos. Te damos gracias de todo corazón, Todos, Te damos gracias de todo corazón, De todo corazón te damos gracias, Señor, Porque escuchaste nuestros ruegos, Te cantaremos delante de tus ángeles, Te adoraremos en tu templo, Todos, Te damos gracias de todo corazón, Señor, Te damos gracias por tu lealtad, Y por tu amor, Siempre que te invocamos, Nos oíste y nos llenaste de valor, Todos, Te damos gracias de todo corazón, Se complace el Señor en los humildes, Y rechaza al engreído, En las penas Señor, Me infundes ánimo, Me salvas del furor del enemigo, Todos, Te damos gracias de todo corazón, Tu mano Señor, Nos pondrá a salvo, Y así incluirás en nosotros tu obra, Señor, Tu amor perdura eternamente, Obra tuya soy, No me abandones, Todos, Te damos gracias de todo corazón, De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, Hermanos, Por el bautismo, Fueron ustedes sepultados con Cristo, Y también resucitaron con Él, Mediante la fe, En el poder de Dios, Que lo resucitó de entre los muertos, Ustedes estaban muertos, Por sus pecados, Y no pertenecían al pueblo de la alianza, Pero, Él les dio una vida nueva con Cristo, Perdonándoles todos los pecados, Él anuló el documento, Que nos era contrario, Cuyas cláusulas, Nos condenaban, Y los eliminó, Clavándolos en la cruz de Cristo, Palabra de Dios, Te alabamos Señor, El Señor esté con todos ustedes, Les anuncio la buena noticia, De nuestro Señor Jesucristo, Según San Lucas, Gloria a ti, Señor, Un día Jesús estaba orando, Y cuando terminó, Uno de sus discípulos le dijo, Señor, Enséñanos a orar, Como Juan enseñó a sus discípulos, Entonces Jesús les dijo, Cuando oren, Digan, Padre, Santificado sea tu nombre, Venga a tu reino, Danos hoy nuestro pan de cada día, Y perdona nuestras ofensas, Puesto que también nosotros perdonamos, A todo aquel que nos ofende, Y no nos dejes caer en tentación, También les dijo, Supongan, Que alguno de ustedes tiene un amigo, Que viene a medianoche a decirle, Préstame por favor, Tres panes, Pues un amigo mío, Ha venido de viaje, Y no tengo nada que ofrecerle, Pero, Él le responde desde dentro, No me molestes, No puedo levantarme a dártelos, Porque la puerta ya está cerrada, Y mis hijos y yo estamos acostados, Si el otro sigue tocando, Yo le aseguro que, Aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, Sin embargo, Por su molesta insistencia, Así se levantará, Y le dará, Cuanto necesite, Así también les digo a ustedes, Pidan y se les dará, Busquen y encontrarán, Toquen y se les abrirá, Porque quien pide recibe, Quien busca encuentra, Y al que toca se le abre, ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora? ¿O si le pide huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos, Saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará, El Espíritu Santo, A quienes se lo pidan? Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, Invoquemos, La presencia del Espíritu Santo, Sobre nuestra vida, Pidiéndole a él que nos asista, Pidiéndole al Espíritu Santo, Que nos guíe en esta reflexión, Digan todos después de mí, Santo y Divino Espíritu, Llénanos plenamente, De tu luz, De tu sabiduría, Para interpretar tu palabra, No como palabra humana, Sino como palabra de Dios, Que es en realidad, Y que ejerza su acción, En nosotros los creyentes, Amén. Sean bienvenidos, Queridos hermanos, Quienes nos siguen, A través de las redes sociales, Les habla el Padre Marcos Galvis, Hoy domingo, Día del Señor, Un cordial saludo, Para cada uno de ustedes, No se les olvide, Ir a la Santa Misa, Planifícate ya, Que debes ir a la Santa Misa, Lleve la Santa Biblia, Y lleve un cuadernito, Para que anote, Lo que el sacerdote diga, Que para tu vida es importante, Para que anotes, La predicación, La explicación, De la palabra de Dios, Un saludo, A Benjamín, Que está en Belice, A Danita, Que está por allá, Predicando con Benjamín, Al Padre Luis Toro, Que están en Belice, Están predicando, La palabra de Dios, Un cordial saludo, A los hermanitos, Quienes nos siguen, Desde Belice, Que el Dios del Cielo, Les bendiga, Y les acompañe, En este día, Te invito, A que coloques tu comentario, Vamos a orar, Hoy por los difuntos, Como se llama, Ese familiar, Escríbelo en los comentarios, Ese amigo, Tu papá, Tu mamá, Algún familiar, Algún hermano, Que ha ido a la presencia de Dios, Hoy ofrezco, La Santa Eucaristía, La misa, Por el eterno descanso, De todas las benditas, Ánimas del purgatorio, De manera especial, Por ese familiar, Que ha ido a la presencia de Dios, Que ya no nos acompaña, Quiero orar por mi abuela, María Isabel, Jaime Storo, Que fue, Hace algún tiempo atrás, A la presencia de Dios, Déjanos tu comentario, Al final, Vamos a orar por los difuntos, Y hoy ofreceré la Santa Misa, Por todos los difuntos, Escribe tu comentario, Querido hermano, Querida hermana, En este día, Quiero que abras tu Biblia, Hermanito, Hermanita, Ustedes, A lo mejor, En muchas ocasiones, Han escuchado, Se han confundido, Porque los hermanos, De otra denominación, En los hermanos, Invangélicos, Andan inventando, Y andan diciendo, Que no debemos orar, Repitiendo, Ese es el cuchillo, De cartón, Con el que han cortado, A muchos católicos, Y entonces dicen, Ustedes los católicos, Oran repitiendo, Y la Biblia, Manda a no orar repitiendo, No te dejes cortar, Con ese cuchillo, De cartón, Te invito, A que busques en YouTube, Santo Rosario, Padre Marcos Galvis, Y ahí está la explicación, De cómo debemos hacer, La oración repitiendo, Hoy, El evangelio, Del domingo, El día del Señor, Nos presta, Nos muestra, Cómo debemos orar, Es más, Si usted es católico, Y en algún momento, Le han puesto un piojo, De no rezar, Repitiendo, Orar repitiendo, Hoy yo le voy a mostrar, De que si debemos repetir, Y no es malo, Saben que es malo, Los inventos, De los protestantes, Que están engañando, Se han dejado, Meter piojo, Por falsos pastores, Y por eso, Le caen a mentir a la gente, Por eso andan engañando, Si usted conoce, Algún hermano evangélico, Compártelo el evangelio, Y si pasan por su casa, Colóquenle volumen, Al evangelio del día, Para que escuche, Que están mintiendo, Y que están engañando, Ayer estaba yo grabando, Y me daba risa, Porque, Allá en Santa Rosa, Este, Aquí donde yo vivo, La casa mía, Se quemó, Y me prestaron una casa, Me alquilaron, Y ahí estoy, Mientras que se construye la casa, Y al lado, Vive, Yo no sabía, Pero vive el pastor, Y entonces, El día de ayer, La palabra de Dios, Hablaba de la cizaña, Y yo empecé a predicar, Afuera en el patio, Con la naturaleza, Y en eso salió el pastor, Yo no sabía, Y escuchó la predicación, Y fue y prendió el radio, A todo volumen, Me tuve que meter al cuarto, Para que no me interrumpiera, La grabación, Pero saben que, Escuchó, Aunque sea un poquito, Si ustedes y yo, Le colocamos volumen, Al evangelio del día, Lo compartimos con los protestantes, Ellos van a comprender, De por la buena, De que están mintiendo, Porque han crecido, Las sectas protestantes, Porque ustedes y yo, Los católicos, No somos capaces, De predicarle, Somos flojos, Y vienen a decirnos mentiras, Como por ejemplo, No hay que orar repitiendo, La biblia no enseña a orar repitiendo, Oiga, No te dejes llenar la cabeza de pio, Buscas un lápiz, Busca un papel, Busca la santa biblia, Y compartamos juntos, El mensaje de nuestro señor, Jesucristo, Evangelio de san lucas, Capítulo 11, Versículo 1, Y siguiente, Para los católicos, Que se han dejado engañar, Por los protestantes, Por los invangélicos, Que dicen, No hay que orar repitiendo, Escuchen, San lucas, Capítulo 11, Versículo 1, Siguiente, Oído al tambor, Un día, Jesús estaba orando, Un día, El maestro estaba orando, Un día, Jesucristo estaba orando, Oigan, El maestro de la oración, El que nos enseña a orar, El que nos invita a orar, Estaba orando, Primera enseñanza, Si Jesús oraba, ¿Por qué ustedes y yo no oramos? ¿Por qué ustedes y yo no le dedicamos un momentico a la oración? Miren, En YouTube hemos puesto, Santo Rosario, Padre Marcos Galvis, Misterios gloriosos, Ahí está, Para que usted lo pueda rezar conmigo, Y sabe que, No estás haciendo oración, No estás haciendo el Santo Rosario, Cuando usted llega a la iglesia, Los domingos, No es capaz de arrodillarte un ratico, Aunque sea una media hora, Adelante del Santísimo, Hacer oración, Cuando usted va a la iglesia, No eres capaz de hacer oración, Los jueves están orando en la iglesia, Tú no vas a hacer oración, Grupo de apostolados orando, Y no eres capaz de hacer oración, Si Cristo oraba, Siendo Dios, Nosotros, Que somos humanos, ¿Por qué no oramos? ¿Te crees más que Cristo? Luego escuchen, Cuando terminó, Uno de sus discípulos le dijo, Señor, Enséñanos a orar, Como Juan enseñó a sus discípulos, La actitud de Jesús de oración, Motivó a los discípulos, A pedirle que le enseñaran a orar, Según la enseñanza, Cuando ustedes y yo oremos, Debemos hacer y ser ejemplo, Para que las otras personas quieran orar, Para que las otras personas, Quieran acercarse a Dios, Ustedes y yo, No somos ejemplo, Para las cosas de Dios, Para las cosas buenas, No somos capaces de enseñar a la familia a orar, No somos capaces de enseñar a los niños a orar, No da pereza, No da miedo, No da vergüenza, Y Dios te va a pedir cuenta, Porque el maestro estaba orando, Y la gente al verlo, Los discípulos, Le dieron ganas de orar, Porque lo hacía, Porque se entregaba, Cuando ustedes y yo oramos, Andamos bostezando, Andamos con sueño, Andamos afanados, Entre Jesús y Salga María, 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 Esa la oración nosotros rapidito, Y que no se entienda, Y por eso la oración aburre, Por eso la oración cansa, Porque ustedes y yo no les hemos dado el sabor, El Sansón, Los discípulos se acercaron a Jesús, Y le dijeron, Miren, Enseñenos a orar, La petición que le hicieron a Jesucristo, Fue que les enseñara a orar, Y ante la petición, El maestro responde, Vamos a ver, Querido hermano invangélico, Vamos a ver, Si Jesucristo cuando enseña a orar, Dice, Miren, Usted cuando vaya a orar, Cierre los ojos, Abre las manos, Y diga, Señor Jesús, Yo te recibo en mi corazón, Amén, Aleluya, O si Jesús enseña, Cuando usted vaya a orar, Váyase a una plaza por allá, Y póngase a gritar, Y póngase a saltar, Y oiga, Vamos a ver, Cuál es el tipo de oración, Que Jesús enseña, Y vamos a ver, Cuál es el tipo de oración, Que Jesús reprocha, Y vamos a ver, Cuál es el tipo de oración, Que tienen los católicos, Y que tienen los evangélicos, Vamos a ver, Según las sagradas escrituras, Como realmente debe ser la oración, Si los evangélicos, Están mintiendo, Ustedes lo van a ver, Y se van a dar cuenta, Que han estado, Engañando, Que han estado diciendo mentiras, Escuchen, Vamos a ver, Que es lo que dice Jesús, Oigan, Oído al tambor, Entonces, Jesús les dijo, Escuchen que viene, Cuando oren, Digan, Cuando oren, Digan, Cuando oren, Digan, Significa, Que Jesús enseñó, A orar, A orar, A través de una, Fórmula, Aquello, Que los evangélicos, Andan diciendo, Que los católicos, Andamos repitiendo, Y repitiendo, Y repitiendo, Fue la manera, En que el maestro, Enseñó a los discípulos, Cuando ustedes, Oren, Digan, Cuando un cristiano, Discípulo de Cristo, Oren, Debe repetir, Como el maestro, Lo enseñó, Padre, Pues yo no estoy, De acuerdo, Porque a mí, Me parece mejor, Que cuando yo, Vaya a orar, Debo abrir las manos, Y decir, Y hablar así, Y así, Oiga, 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 Eso no fue lo que dijo Jesús, Eso que enseña, El evangélico, El falso pastor, Es mentira, Eso que tratan, De meterle a usted, En la cabeza, Es opio, Son falsos, Nuevamente, Se equivocaron, Los evangélicos, Es más, Es más, Si usted busca, Mateo, Capítulo 6, Versículo 5, Búsquelo, Para que usted, Se dé cuenta, Que esa oración, Que hacen los evangélicos, Ustedes pueden ver, Que abren los cultos, En las plazas, En las esquinas, En las calles, En todos lados, Forman una algarabía, Y empiezan a gritar, Y empiezan a brincar, Y empiezan a zapatear, Oiga, Esa no la oración, Que Jesús enseña, Es más, Jesús reprocha a esas personas, Y Jesús le hace una corrección, Ahora usted se va a dar cuenta, Según la Biblia, Que la oración, Que hacen los protestantes, No es la que Cristo manda, Y como no es la que Cristo manda, Entonces ellos reprochan a los católicos, Aún sabiendo, Que el evangelio de San Lucas, Capítulo 11, Manda a orar repitiendo, Escuchen con atención, Evangelio de San Mateo, Capítulo 6, Versículo 5, Y siguiente, Escuchen, Oído al tambor, Evangelio que me escucha, Presta atención, A la palabra de Dios, Escribe la cita, No se le olvide, Mateo 6, 5, Oigan, Y cuando, Oren, No sean como los hipócritas, A ver, Como oran los hipócritas, Según Jesucristo, Según la palabra de Dios, Escuchen, Que gustan, Orar en las sinagogas, Y en las esquinas de las plazas, Bien plantados, Para ser vistos por los hombres, ¿Cómo? A los hipócritas, Les gusta orar, En las esquinas de las plazas, Y delante de los hombres, Para que lo vean, La oración de los hipócritas, Es de esa manera, Para que la gente los aplauda, Por eso usted puede ver, Que cuando un evangélico, Un protestante, Un evangélico va a orar, Dice, Usted tiene que aceptar al Señor Jesús, En tu corazón, Abre tus manos, Cierra tus ojos, Y repite conmigo esta oración, Eso lo hace para que la gente lo vea, Eso lo hace para mentirte, Para engañarte, Para que cuando usted lo vea, Diga, Esta persona si ora, Eso es un hipócrita, Eso es un fariseo, Eso es una raza de víbora, Un sepulcro blanqueado, Según la Biblia, Y se lo estoy mostrando, Mateo capítulo 6, Versículo 5 y siguiente, La oración, No debe ser de esa manera, Para que la gente lo vea, Para que la gente lo aplauda, Y por eso es que usted puede ver, Que los protestantes, Hacen una algarabía, Hacen un ruido, Como un gallinero, Para que todo el mundo diga, Es que los evangélicos, Y oran, Allá si hay poder, Porque es que la oración se siente, Oiga, Esa no es oración, Cuando ustedes y yo oremos, Cuando ustedes y yo vayamos a orar, Cuando ustedes y yo vayamos a las cosas de Dios, Versículo 6, Mateo 6, Tú en cambio, Cuando vayas a orar, Entra en tu aposento, Y después de cerrar la puerta, Ahora tu padre, Que está allí en lo secreto, Y tu padre, Que ve en lo secreto, Te recompensará, Escuchen, Y al orar, No echarle mucho, Como los gentiles, Que se figuran, Que por su palabrería, Van a ser escuchados, Usted que cree, Evangélico, Que por esa retajila de palabras, Que le tira a Dios, Y el Señor yo te alabo, Y el Señor yo te bendigo, Y el Señor te aceptó mi corazón, Para que todo el mundo lo vea, Va a ser escuchado, Escuchen hermanos protestantes, Oigan lo que viene a continuación, No sean como ellos, Porque vuestro padre sabe, Lo que necesitan, Antes de pedírselo, Ustedes oren así, Cristo nos enseña, Una fórmula, Cuando a Jesús le preguntaron, En San Lucas capítulo 11, Que es el evangelio de hoy, Señor, Enséñanos a orar, Como Juan enseñó a su discípulo, Jesús le dijo, Cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy, Nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros, Perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer, Intentación y líbranos del mal, ¿Qué fue lo que nos enseñó Jesús, Al momento de hacer oración? Una fórmula, ¿Y qué es lo que dicen los evangélicos, Al momento de hacer oración? Usted cierre tus ojos, Abre tus manos, Y diga conmigo Señor, Oiga esa no es la manera, Esa forma en que están enseñando, Los protestantes es errónea, Y por eso es que la iglesia católica, Mantiene el santo rosario, Porque si está en la biblia, La forma de rezar el santo rosario, Si es bíblico, Eso está en la palabra de Dios, San Lucas capítulo 1 versículo 28, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor está contigo, San Lucas capítulo 1 versículo 42, Y siguiente, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, El Padre nuestro, Mateo capítulo 6 versículo 9, Lucas capítulo 11 versículo 3, Eso está en la biblia, Es la forma en que debemos hacer oración, Y quien eres tu evangélico, Para llenarle la cabeza de piojos, A los católicos y enseñarle cosas que no son, Y ustedes católicos dormidos, Que no quieren escuchar la palabra de Dios, Se está yendo detrás de los evangélicos, Atrás de sus mentiras y de sus engaños, Se dan cuenta como nos mienten, Se dan cuenta como nos engañan, La oración que Jesús enseña, Es una oración repetitiva, Cuando ustedes oren digan, Es más, Le voy a mostrar varios ejemplos bíblicos, Para que ustedes y yo nos demos cuenta, De que la oración que Jesús manda, No es como la enseñan los evangélicos, Es como la enseña la palabra de Dios, No es como a los protestantes se les ocurre, Cuando Cristo estaba por ser entregado, Se acuerdan en el monte de los olivos, Nos relata San Marcos capítulo 14 versículo 39, Cristo se fue con sus discípulos, Y se puso a orar, Y el mismo Cristo repetía, Oraba repitiendo, Y que repetía los salmos, Los signos cánticos inspirados, Que repetía aquellas oraciones que había aprendido, El judío oraba repitiendo, Escuchen Mateo Marcos capítulo 14 versículo 39, Anótela, Para que cuando te llenen la cabeza de piojos, Tú digas un momentico, Eso no es así, Fuera de aquí, Eso no está bien, Marcos capítulo 14 versículo 39 y siguiente, Escuchen, Y alejándose de nuevo, Oigan, Oró, Cristo oró, Diciendo las mismas palabras, Repitiendo las mismas palabras, El repetir, Es una oración, Si, Cristo la empleó, Ustedes y yo debemos emplearla, Ustedes y yo debemos hacer repetir las palabras, Si, Y eso lo aprendimos de Cristo, Es más, Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, Una de las palabras que él dijo, Al morir decía, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? ¿Ustedes qué creen? Que esa oración que estaba diciendo, Era porque a él se le ocurría, O porque él abrió las manos, Y Señor Dios, No, 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 Esa oración de Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Está en el Salmo número 22, Versículo 2, Búscalo en tu Biblia, Salmo 22, Versículo 2, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? En la oración de Jesús en la cruz, Estaba orando, ¿Y qué estaba haciendo? Repitiendo los Salmos, Repitiendo los Salmos, Por ejemplo, Pablo, Cuando fue encarcelado con Silas, Oraba a Dios, Sí, Y le pedía a Dios, Sí, Y estaba repitiendo, Los signos que los judíos hacían, Himnos, Cánticos, Inspirados, Que ellos hacían, ¿Y por qué los evangélicos dicen que esa oración no está bien? Porque no entienden la palabra de Dios, Hecho de los Apóstoles, Capítulo 16, Versículo 25, Nos muestra la oración de Pablo y de Silas, Que es tan poderosa que desarman las cárceles, Esa oración es el Santo Rosario, Que se repite la fórmula, La oración del Ángel Graviel, La oración del Espíritu Santo, Y la oración que el Señor nos enseñó, ¿Qué es lo que quiere el diablo que ustedes y yo no repitamos? ¿Qué es lo que quiere el diablo que ustedes y yo no hagamos oración? Y por eso, Mándalos evangélicos, Para que nos prohíban, Para que vengan a mentir y vengan a engañar, Hecho 16, Versículo 25, Escuchen con atención, Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, Escuchen la oración de Pablo y Silas, Vamos a ver si era una oración, Señor Jesús te acepto en mi corazón, No, Esa oración es un cuchillo de cartón que ellos inventan, Escuchen, Estaban en oración, Cantando himnos a Dios, ¿Qué estaban haciendo? Cantando himnos a Dios, Y era algo repetitivo, Algo que ya estaba escrito, ¿Por qué los evangélicos le tienen tanta rabia a la oración del Santo Rosario? Porque está dirigida a la Santísima Virgen María, Y recuerde, Pondré enemistad, Dice Apocalipsis capítulo 12, Entre tu descendencia y la suya, Hay una enemistad entre el diablo y la Santísima Virgen María, Y lo que los evangélicos más odian es el Santo Rosario, Y si quiere una manera fácil de descubrir que son protestantes, Cuando lleguen a tu casa, Si le abre la puerta, Dígale, Siéntese aquí, Saque el Santo Rosario, Dígale, Ave María Purísima, Para que ustedes vean, Hermanos, Como los protestantes salen corriendo, Le tienen miedo, Le tienen pánico, Le tienen pavor al Santo Rosario, Porque es la oración que el ángel Graviel dijo, Que el Espíritu Santo iluminó, Y es la oración del Padre Nuestro, Del Señor, Y a esa oración, Los protestantes le tienen pavor, Y por eso se van, Y vienen a engañar y a decir, Es que los católicos andan repitiendo, Sabiendo que en San Lucas capítulo 11, Versículo 1 y siguiente, El Maestro enseñó, Cuando oren, Digan a repetir la oración del Padre Nuestro, La oración que ustedes y yo debemos repetir, Por eso el mismo Pablo en Colosenses, Capítulo 3, Versículo 16, Búscalo en la Biblia, Manda a orar con salmos, Himnos, Cánticos inspirados, Manda a orar repitiendo, Porque el judío oraba repitiendo, Porque el judío decía las cosas repitiendo, Cuando un evangélico dicen, Yo no repito, Claro que sí, Porque cuando usted dice Señor Jesús, Eso ya está escrito, Eso ya lo ha dicho otro, Eso ya está en la palabra de Dios, Escuchen, Colosenses capítulo 3, Versículo 16, La palabra de Cristo habite en ustedes con toda la riqueza, Instruyanse y amonéstense con toda sabiduría, Oído, Cantando agradecidos, Himnos y cánticos inspirados, El santo rosario es un cántico inspirado, La oración que hace la iglesia son himnos, Son cánticos inspirados, Y por qué los hermanos evangélicos dicen, No hay que orar repitiendo, No se equivocan, Están equivocados, Y quieren confundir a los católicos, Y sigue, Escuchen, Presten atención, Y Jesús, Coloca un ejemplo, También les dijo, Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo, Que viene a medianoche a decirle, Préstame por favor tres panes, Pues un amigo mío ha venido de viaje, Y no tengo nada que ofrecerle, Pero él le responde de dentro, No me moleste, No puedo levantarme a dártelo, Porque la puerta ya está cerrada, Y mis hijos y yo estamos acostados, Si el otro sigue tocando, Yo les aseguro, Que aunque no se levante a dárselo, Por ser su amigo, Sin embargo, Por su molestia e insistencia, Se levantará y le dará cuanto necesite, Y Jesús coloca un ejemplo de la oración, La oración de repetir la oración que le enseñó, Un amigo que llega de viaje, Y viene a pedirle algo, Y usted está acostado, Y no me moleste, Porque en este momento estoy acostado, Estoy durmiendo, No quiero nada, Pero mire, No, Y dice la palabra de Dios, Si no se levanta por ser su amigo, Por su molesta e insistencia, Se levantará, Lo mismo pasa con las cosas de Dios, Si usted es insistente, Si usted ora con insistencia, Por eso es que todos los días le digo, Todos los días, Le digo hermanos, Hermanos, El santo rosario, Hermanos, El evangelio del día, Hermanos, Hagamos la oración, Todos los días le estoy insistiendo, Hagamos oración, Porque Dios, Nos quiere premiar, Y nos quiere dar lo que necesitamos, Pero ustedes y yo, Debemos pedírselo, Padre, Pero es que yo no voy a la misa, Yo no soy amigo de Dios, Oigan, El ejemplo que Jesús coloca, Que aunque no sea por ser amigo, Se lo va a conceder por su insistencia, Usted puede orar, Padre, Pero yo no soy amigo de Dios, No importa, En la oración usted se va a hacer amigo de Dios, Los grandes santos, Se han hecho amigos de Dios, A través de la oración, Y que la oración, Ir al santísimo, Arrodillarse y hablar con Dios, Y decirle, Mire mi familia está así, Mi trabajo está así, Mis problemas son estos, Mis dificultades son estos, Quiero darte gracias, Quiero alabarte, Y quiero bendecirte, Por esto, Por aquello, Quiero también, Suplicarte, Y pedirte perdón, Por mis pecados, Padre, Pero es que esa oración, Me cuesta, Entonces ahí está el santo rosario, La oración para que usted se la aprenda, Y vaya al santísimo, Y la haga, La iglesia católica, Le brinda a usted, Muchos medios, Muchas formas para hacer oración, Si, Los protestantes solamente lo limitan, Que usted tiene que repetir, No, No, Esa oración no, Es una oración que nazca del corazón, Es hablar, Decía un santo, La oración es hablar, Con un amigo, Que sabemos, Que nos ama, Hablar con un amigo, Que sabemos, Que nos ama, Y ese amigo es Cristo, Y nos ama, Y sigue el evangelio, Escuche, Así también le digo a ustedes, Pidan, Y se les dará, Padre, Pero es que yo he ido al santísimo, Y he pedido, Y entonces no se me ha dado, Lo que he pedido, Primera de San Juan, Capítulo 5, Versículo 14, Dice lo siguiente, Busca en tu biblia, Primera de San Juan, Capítulo 5, Versículo 14, En esto, Está la confianza, Que tenemos en el, En que si le pedimos, Algo según su voluntad, No se escucha, Pidan y se les dará, Significa, Que debemos pedirle, Adiós, Las cosas, Según su voluntad, No según nosotros, Señor, Regálame un carro, Por favor, Y si usted no sabe manejar, Y si va a tener un accidente, Señor, Regálame una casa, Y si usted a través de esa casa, Se va a apartar de Dios, Señor, Esto o aquello, Es que el Señor es malo, Porque no me escucha, Y no me quiere, Señor, Regálame salud, Oiga hermano, Y si usted cuando tuvo salud, Nunca se acercó a Dios, Y a través de esta enfermedad, Ahora si te estás acercando a Dios, Ahora si buscas la oración, Ahora si estás comulgando, Ustedes y yo, Queremos pedirle a Dios, Lo que se nos parece, Y que creemos que Dios, Es un padrino mágico, No, Le debemos pedir, Pidan y se le dará, Según la voluntad de Dios, No según nuestro capricho, No según lo que nos parezca, Oigan, Busquen y encontrarán, Busquen y encontrarán, Significa, Que ustedes y yo, Debemos buscar, Las cosas del cielo, Ustedes y yo, De buscar las cosas, Donde está Cristo, Colosenses capítulo 3, Versículo 2, Dice, Si ustedes, Han resucitado, Con Jesucristo, Busquen las cosas, De arriba, Donde está Cristo, Y que es lo que estamos, Buscando nosotros, Las cosas de la tierra, Busquen y encontrarán, Significa, Que levantemos los ojos, Y empecemos a buscar, La salvación, Para la familia, Empecemos a buscar, Buscar el bautismo, Para los hijos, Empecemos a buscar, La eucaristía, Hoy domingo, Para la familia, Para el hogar, Empecemos a buscar, El matrimonio, Para los que no se han casado, Empecemos a buscar, Las cosas de Dios, Para las personas, Que lo necesitan, Ustedes y yo, Estamos buscando, Y hemos buscado, Cosas materiales, Busquen y encontrarán, Significa, Resucitemos con Cristo, Busquemos las cosas, De arriba, Donde está Cristo, Luego, Escuchen, Toquen y se les abrirá, Ustedes y yo, Debemos tocar, Por eso, Llegó a decir Jesús, Que él, Era la puerta, San Juan, Capítulo 10, Versículo 7, Cristo es la puerta, Donde debemos tocar, Ya hemos tocado, Muchas puertas, En el mundo, Ustedes y yo, Debemos tocar, La puerta, Que es Cristo, El evangelio de San Mateo, Capítulo 7, Versículo 14, Dice, Porque estrecha, Es la puerta, Y angosta, La senda, Que lleva a la vida, Y pocos son los, Que la hallan, Ustedes y yo, Hemos pasado, Toda la vida, Buscando, Una puerta, Angosta, Una puerta estrecha, Y nunca la hemos encontrado, Siempre nos hemos ido, Detrás de puertas, Grandes, De fama, De fortuna, De dinero, De puertas, Que ofrece el mundo, Pero de la puerta, Que ofrece Cristo, No, Y recuerden, Que Cristo, Dejó su iglesia, En la persona de Pedro, Y le dio las llaves, De la puerta, Del reino de los cielos, Mateo 16, 18 y siguiente, Te daré la llave, Del reino de los cielos, Lo que abra, Nadie lo cerrará, Lo que cierre, Nadie lo abrirá, Y esa puerta, Que es Cristo, La podemos encontrar, A través de la iglesia, Que Cristo dejó, La iglesia católica, Y esa iglesia, Es la que usted ha dejado, Y a esa iglesia, Es la que usted ha dejado, De asistir a la misa, Y a esa iglesia, A la que usted se ha apartado, Y a esa iglesia, Donde está la puerta, Que es Cristo, Usted se ha alejado, Porque usted se le ha ocurrido, Porque los evangélicos, Le han llenado la cabeza de peón, Porque usted quiso, Ponerse bravo, Por un mal testimonio, Óigame bien, Cristo nos invita, En este día, A acercarnos nuevamente, A esa puerta, La puerta angosta, No a la puerta ancha, Que lleva a la perdición, Habrá entre ustedes, Un padre, Que cuando su hijo, Le pida pescado, Le dé una víbora, O si le pide, Un huevo, Le dé un alacrán, Pues si ustedes, Que son malos, Saben dar cosas buenas, A sus hijos, Cuanto más, El padre celestial, Le dará al espíritu santo, A quien se lo pida, Que es lo que debemos pedir, Las cosas del espíritu, Pídele al don, A Dios de la música, Y Dios te lo va a conceder, Pídele a Dios, El don de la lectura, De la palabra de Dios, Y se lo va a conceder, Pídele a Dios, El don de poder predicar, Y se lo va a conceder, Pídele a Dios, El don del ministerio sacerdotal, Y se lo va a conceder, Pídele a Dios, Las cosas del espíritu, La paciencia, La paz, Y Dios se lo va a conceder, Señor, Dame paciencia, Y le envía, A un familiar, Que le saque la paciencia, De esa manera, Usted se entrena, Para tener paciencia, Señor, Dame el don, De la sabiduría, Le manda la palabra de Dios, Para que se llene de sabiduría, Nosotros estamos acostumbrados, A pedir solamente, Cosas de la tierra, Y las cosas de la tierra, Llegan y se van y se quedan, Las cosas del cielo son eternas, El espíritu santo es eterno, Y eso es lo que debemos buscar, Que la palabra de Dios, En este día, Habite en nuestro corazón, Amén, Quiero en este día, Recordarles hermanos, Que debemos ir a la Santa Misa, Que debemos participar, De la Santa Eucaristía, No se le olvide, Hoy domingo, Ir a la Santa Misa, Quiero enviar un saludo cordial, A Benjamín, Que está en Belice, Predicando la palabra de Dios, Con el padre Luis, Que Dios les bendiga, Y les acompañe, Y un saludo cordial, A todos los hermanitos, De Belice, Si eres nuevo en nuestro canal, Te damos la más cordial, Bienvenida al Evangelio del día, Con el padre Marcos Galvis, Te invitamos a que te suscribas, En nuestro canal, Te invitamos a que le des a la campanita, Y no se le olvide, Compartir la palabra de Dios, En este día, Quiero elevar mi oración, Y la Santa Misa, Quiero ofrecerla, Por todos los difuntos, Como se llama tu familiar, Que ha ido a la presencia de Dios, Colócale una crucecita al lado, Y coloca el nombre, Ofreceremos la Santa Misa, Y haremos oración por ellos, Oremos por nuestros hermanos difuntos, Oremos por nuestros familiares, Que han ido a la presencia de Dios, Por todas las personas, Que se encomiendan a nuestras oraciones, Oremos repitiendo, Aquellas palabras, Que están escritas en Mateo capítulo 6, Versículo 9, Y que Jesús dijo, Cuando oren, Digan todos, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos de todo mal, Amén, El Señor esté con todos ustedes, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y les acompañe siempre, Amén, Dios les bendiga, Dios les acompañe, Les habló el padre Marcos Galvis, Desde Venezuela, Un feliz día para todos, Los quiero mucho, Amén,